Bueno, vamos a traer los documentos. Sí. A ver qué le dicen, Valdel. Sí. Que eso lo haya permitido a un patrón. No quieren, no quieren. Porque imaginate que aquel llegó a la casa de nosotros y no estaba... Eso es lo que tenés que poder exponer. Y decirle, mire, que él llegó en la noche como a la una. Sí, pero eso ya lo dije allá en la niñez. Allá todo está aquí. Todo está aquí. Digo que no. Pues otra vez va a llegar a aquel y... A ver si lo siento mucho que... Bueno, ahí siento a los demás. Sí, al menos ustedes ya le hicieron el favor una vez, verdad? Ahorita ya tienen que ser las autoridades que tienen que actuar en el sentido de que si le dan la... ¿Cómo se le llama? La custodia a doña Arlinda. Sería mejor. Porque ella, la mamá, verdad? Tendría que estar con... Con doña Arlinda, Valdel. Los dos. No solo macos. Pero ahí tú vas a ver qué van a hacer para los dos, no para uno. Ah, ahí tienen que ser los dos porque... Ah, como dijo el señor. Tienen que ser los dos. Porque imagínate... Esa le estaba diciendo a... Obroni ahorita que... Que a quien te va, va. Está bueno que le den la custodia a doña Rita. Pero si el tío se mete... Y le espera otra vez... Y eso es lo que va a hacer aquel y le dice otra vez. Bueno. Ya salió Elba del juzgado. ¿Qué le dijeron Elba? Ah. ¿Qué le dijeron? De que tengo que volver a venir mañana. Porque como esto es un proceso que yo le debía allá, que no lo tenía que llevar allá. ¿Que usted no tenía que ir allá? Ajá. Se gusta como yo estoy. Yo estoy saliendo aquí porque... Me gusta la violencia que va adentro y mato porque tiene que venir a PGN. Tiene que venir a PGN a investigar. Y a quienes más van a investigar. A ellos y yo por llevarlo allá. ¿A usted también? Y a ustedes también. Nosotros. Sí. ¿Y nosotros por qué? Pues como que llegamos allá. ¿Sólo por eso? Sí. E investigar. Sí. O sea que por apoyar al niño nos van a investigar. Ajá. De verdad que aquí está... Igual que a mí. Se puede ser tan mal allá como el licenciado o calaverú. Perdón. De recibir como quien dice apoyo. Nosotros no nos quieren investigar. Ahora nosotros. ¿Verdad? Según. Se le dijo. Fíjese a Doña Elena. Cuando salió bien enojado. ¿Usted no viene por qué estarle dando explicaciones a ella? Entonces me parió y le dije. No me están dando explicaciones a mí. Me está pidiendo el número de teléfono. Y yo se lo aguanto. Se vaya a buscarme usted al señor entonces. Y salió bien prepotente. De verdad no. No. También no voy a decir abusivo prepotente. ¿Verdad? A decirle a ella que no dije por qué estarle dando explicaciones a mí. Y dice señora no. Doña Elena no me da explicaciones. Ella vino a decirme el señor. Fíjese que me están pidiendo el número de fulano. Yo no lo tengo. No lo tiene usted. Eso fue lo que vino a decir. Y le salió bien enojado. A decir que no me tenía por qué darme explicaciones. Yo lo que pienso es que. Cuando alguien está. Trabajando en una entidad pública. No hay necesidad de estar tratando mal. O tirarla indirecto a las personas que llegan. Lo mismo en el hospital nacional. Es lo mismito. Eso dije. Aparece en los hospitales de ellos. Porque realmente nosotros no estamos haciendo nada mal. Ni la elma. Simplemente. Por eso es mejor que tienen que venirse. Porque por qué he corrido allá. Y que esta vecindición que está yo. Volpera a venirme de aquí. ¿Cómo así? No dije a esta muchacha. No puedo venir. ¿Cómo venir? Si tengo mis quehaceres. ¿Pero usted por qué hay que ir a investigar? Porque yo fui allá. Allá de esas cosas me hicimos. ¿Solo por llevar a Marco allá? Ajá. Por llevar allá. Gracias Luis. Porque no era ahí. Ajá. Como dije yo. Si allá está el proceso. Pero si allá era la. Por eso. La carrera de la niñez y la adolescencia. La otra vez que pasó lo mismo. Nos tocó para irse en la calle. Ya estaba viviendo en la calle. ¿Cuánto? Nos criticaron. Fuimos a la PGN. En la PGN. No dejaron que yo. Bueno. Dije. No sé nada de más. Me sacaron. No. Yo iba en apoyo. ¿Cómo se llama? O sea. Apoyo moral. Apoyo psicológico. Apoyándola a ella. A Doña Glinda. Ella no sale ni del pueblo. Aparte el apoyo moral. Ella le fuimos apoyando. Con un pasaje. Lo mismo hicimos con Doña Glinda. Porque ya le cuesta. Poderse. Desenvolver. O poder hablar. Entonces. Por eso. Nosotros hemos sido. En apoyo. En apoyo a Doña Glinda. No por andar uno ahí. Porque conocemos a los niños. Desde hace muchos años. Y a muchos también les molesta. Que uno esté grabando. Pero gracias a esos videos. Los niños de Doña Glinda. Que vienen en casa. Donde vivir. Gracias a Dios. Y a los espectadores que ayudan. Entonces. Eso ya que vamos a la PGN. Como al mes. Pido una PGN. Mientras. Maco. No se sabía ni qué hacer con Maco. Se decidió irse con Audilo. Audilo viene. Y Maco también se tiene con él. Y se fue. Aquí donde fuimos ahorita. Por lo que decidimos ir ahí. Porque allá. No accionaron. O sea. Hasta el mes. Dino la PGN. Yo entiendo. Y no estoy en contra. Ni del juzgado. Ni de la PGN. Ni estoy en contra. Allá. Yo sé que ellos tienen mucho trabajo. Que me tienen ocupados. Pero hay palabras. O sea. No. No usa la prepotencia. Yo no tengo nada en contra. De los que trabajan aquí. Ninguno. Yo siempre he sido bien respetuosa. Y educada. Pero no. Que fue. Que salga prepotente. Señora. A decirme. Por qué explicarme. La pobre Doña Glinda. Ni modo. Me busca a mí. Porque es como un apoyo para ella. Cuando no tiene otra hija. Quien apoyar. Es una hermana. Me busca a mí. Yo dando un apoyo a ella. Ya vieron que tenía que traer el DPI. Me la llevé. Yo iba a traer. Porque de aquí. Pero donde vive Doña Glinda. Hasta lejos. Entonces. La llevé yo y la traje. Estamos apoyando. Verdad. Pero para la próxima. Que llegara. Algo así. Es mejor hacernos. Me voy a hacer de la vista gorda. Y que. Que mire. Como salva. Igual. 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 Porque mira. Me sacó mis casillas. Enseñaba. Porque por respeto. Me también. Yo sé quién me puede meter al otro. Porque me voy a pasar. Por respeto. Porque el niño. Corrió conmigo. Porque yo fui allá. Porque donde más. Y yo también. Como llegó a las once. La noche y media. Y si no. Deja de encima. Pues no se va a ir con él. Ahí se queda. Y entonces. Se queda todo. Si no. Lo saca. Lo saco. Lo saco. Porque me da. Pero yo. Lo tomaron mal. Pero bueno. Antes. Te puedo decir. Si. Vamos. Tengo que venir. A las nueve de la mañana. Vamos. Y me mandan. A pedir mi presencia. Porque. Porque yo venga. Por algo que quieran. Yo voy a venir. Al menos. Dijeron que me querían. Investigar a mí. Con mucho gusto. No tengo nada que. Esconder. Ni nada. Eh. Por ayudar a Maco. Fue que. Que supuestamente. Dijeron así. Que nos van a investigar. Verdad. Ellos. Ya saben. Que a Maco. Si lo miran. En la calle. Todos ellos. Ya saben. Que en ese tiempo. En la calle. Con los que han estado. Ni tampoco. He venido. Con la intención. Y nunca. A querer. Perjudicar a. Baudilio. Perjudicar a otro señor. Nunca. Yo conozco al señor. Yo le hablo. De ahí. Se me dice. No. Para el señor. Don Juanillo. Yo no me meto con usted. Este vive aquí. Yo vivo aquí. Simplemente. Nosotros. 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 Le ayudamos. Hace muchos años. A Maco. Y a Oscar. Y gracias a estos videos. Pues ellos. Hasta cuentan con casa. Si. Al contrario. Ellos. Se les ha ayudado. Nosotros. Estamos en contra. De ninguno. Ni de Don Juanillo. Ni de Baudilio. Entonces. Ellos. Se vienen de regalación. Porque no tienen apoyo. De ellos. Pero como les digo. Todos estos videos. Al contrario. Les debería de servir. A la PGN. Y a los. Como evidencia. De lo que ha pasado. Y lo que está pasando. Si Baudilio hizo cargo. No se hizo. No se hizo responsable. Quiero pedir. Que lo busquen a él. Y que con él se arreglen. Que investiguen. A mí van a investigar. Para echar. Por favor. Si no venden. La niña. La niña va a buscar. Prácticamente. Elba también. Obligadamente. Se vio a decir. Que Sonia. Abogó por él. Para que se quedara una noche. Por eso. Se puede decir. También. De que ella. No quería responsabilidades. Sí. Esto. O sea. Que al sueño. Nos jalamos un clavo. Yo creo que. Tengo que irme. Una vez aquí. Para ir a su casa. Es que le pasa. Bueno. Vamos a tener que apoyarla. A ver. No se preocupe. Porque. Pues. Yo siento que. Le dije. Un favorito. Porque. Después. Me iban a tirar. A la calle. Exacto. Por la ventana. Bueno. Entonces. Yo pienso que. 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 Si. Por hacer favor. Mire. Nos jalamos. Clavo. Bueno. Pues. Ya estamos en el clavo. Y ahora te hay que seguir. Y vamos a ver. A donde llegamos con esto. A donde estamos. Hey. Que. Nosotros no tenemos de que preocuparnos. Porque no hemos hecho nada malo. Verdad. Que. Doña Linda. Tiene que decir la verdad. Que. 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 Maco estaba con el hermano. Exacto. También. Que. Ahí está una cadena. Porque. No estaba con Baudiria. Y. 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 Así es. Un escalón basado. Y. Ahorita. Antes. Vamos a ir aquí. Para allá. Entonces. Nos vamos. ¿Qué pasa? Si. 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 Pues. Bueno. Nosotros nos vamos. Porque ya empezó a llover aquí. Que. Paso. Fe. Que. 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 ¿Cómo se va a ir de regreso? Sí, pues. No quiero entrar yo porque me puedo ver diciendo que me favor a él para que le pueda dejar.